A lo largo de la historia de Porsche ha habido muchos modelos icónicos, pero hubo uno que, además de salvar a la marca de la bancarrota en los años 90, estableció un nuevo estándar en deportividad. Hablamos del Boxster, que cumple 25 años. Hoy vamos a repasar su pasado, presente y futuro. Fue a comienzos de la década de los 90 cuando en Porsche comenzó a gestarse la idea de un deportivo biplaza descapotable, de potencia contenida y asequible, pensado para disfrutarlo al máximo. Grand Larson, diseñador encargado de dar forma a este nuevo proyecto, tuvo total libertad para perfilar su estética en bocetos, tomando como inspiración dos míticos modelos del pasado, los 550 Spyder y 718 RS60. La idea en papel pasó a la realidad dando luz al Porsche Boxster Concept Car en el Salón de Detroit de 1993. Tal fue su éxito que no solo se lanzaron casi de inmediato a hacer la variante de producción, sino que también decidieron que esta fuera lo más parecida posible al prototipo original. 1996 fue la fecha elegida para su llegada a las calles. Como curiosidad, su nombre fue elegido haciendo un juego de palabras entre su motor y su condición de descapotable. Boxster y Roadster. Nacía así la primera generación del Porsche Boxster, denominada internamente 986. Desde su gestación, la influencia del 911 estaba presente, compartiendo motores y estrenando una mecánica Boxster de 6 cilindros refrigerada por agua de 2,5 litros y 204 caballos de potencia. En cuanto al diseño, también heredó su estilo en el frontal y faros delanteros. Años después, mientras la bolsa sufría los estragos de la burbuja de las punto com, Porsche ya había vendido más de 50.000 unidades de su nuevo biplaza. Y dado su éxito, en 1999 decidió incorporar un nuevo motor de 2,7 litros que llegaba a los 228 caballos. Contando a la vez con una variante más potente, sellada con la S, con un motor de 3,2 litros y 260 caballos, que convertía al Roadster alemán en uno de los más rápidos de su clase. Pero ser rápido no es suficiente, así que en 2004 llegó la nueva generación del Boxster, conocida como 987. Además de una apariencia renovada, también incorporaba una suspensión con amortiguadores de dureza variable, frenos cerámicos y el paquete Sport Chrono. Su potencia se incrementó hasta los 310 caballos y montó la tan efectiva caja de cambios automática PDK. Casi 10 años después, en 2012, aterrizó la tercera generación, la serie 981. Su carrocería era completamente nueva y más ligera. Sus motores no solo eran más potentes, sino también más eficientes, llegando hasta los 375 caballos. La actual generación, la 986, llegó en 2016 añadiendo a su nombre la cifra 718. Siempre me han gustado los descapotables. Y si son deportivos, más todavía. Sobre todo ahora, que están muy bien hechos y no se retuercen. Y además son rápidos, muy rápidos, como este Porsche. Su diseño cambió bastante, sobre todo en la parte trasera. Pero lo más interesante es que estaba propulsado por un motor turbo de 2 litros y 4 cilindros, que llegó a ofrecer hasta 365 caballos. Sin embargo, las más extremas volvieron a montar motores atmosféricos de 6 cilindros, llegando al mercado el más potente hasta la fecha, el Boxster Spider de 420 caballos. Para este 2021, la firma de Stuttgart ha lanzado una variante limitada a 1.250 unidades, que conmemora sus 25 años de historia. Con los mismos colores que lucía el prototipo inicial. Ahora, viendo cómo está cambiando el juego en la industria del automóvil, hay que preguntarse... ¿Llegará algún día a ser el Boxster un modelo 100% eléctrico? En 2011 vimos un prototipo de lo que podría ser la variante eléctrica del coche, el Boxster E. Pero no sabemos lo que pasará en el futuro. Lo que está claro es que seguirá siendo por muchos años uno de los roasters más deseados del mercado.